que nuestro deseo es ver pronto algún gol aquí es un golpe muy duro para ellos que les hayan marcado este gol en el segundo tiempo bueno a decir verdad tuvieron suerte de irse con ventaja partido complicado pero lo ganaron en la tanda de penaltis ese penalti decidió el partido una lucha apasionante y un buen espectáculo de principio a fin y así termina la retransmisión de esta tarde muchas gracias Iñaki aquí a mi lado ha sido divertido Juan Carlos y es hora para mí de despedirme de todos vosotros muchas gracias Gracias por ver el video